La policía de Tabasco La policía de Tabasco Los cuerpos de seguridad de Tabasco señalaron que el violento acto se presentó al filo de las cuatro horas en la residencia del dueño de varios bares y discotecas en Tiapa, que se localiza en la calle Anastasio Luque. La policía de la entidad reveló que, antes de que la eliminaran, el empresario fue amarrado con una cinta blanca o venda, además de que presentó algunos rasgos de tortura y un inmenso corte en el cuello. Incluso, se cree que antes de asesinarlo, los delincuentes obligaron al empresario a endosar facturas de un automóvil y algunos cheques. En el municipio de Tiapa muchas personas demostraron su total repudio por el violento acto y pidieron el respectivo apoyo a las autoridades de seguridad con el fin de esclarecer el caso y detener a los responsables del ataque. Fotografía, Twitter con información de la silla rota, Tabasco hoy y diario presente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments